hola pues buenas tardes venimos con un nuevo vídeo más entonces qué vamos a hacer ahorita bien bien original siempre como camilo pueden estar secando frijoles están frijoles allí ve luce ve la idea mía es esta mira este frijol de rienda que se ve con el sancochado y frito con huevo y frijol frijol así como cocido quiero comprar tela y sembrar más cosas hasta pepino de todo no recuerda que hasta chiles verdes chiles dulces teníamos que se va a pegar esa mata ahí está el muñeco lolito un montón de nombres que han dicho suscriptores ahorita pero ahorita no no sabemos eso vamos a hacer otro vídeo ya después aquí tenía el corpo yo debajo del granero vio uno como se ve el agua que espejea por allá pero aquí no se ve a bien allá se ve por ahí por ahí por ahí se ve que espejar el agua del río o de llevar agua al río popa porque aquel día soltaron el agua y aquí tenía el corvo que estaba arrancando las piedras aquí lo tenía debajo de donde lo andaba digo del brazo se me perdió a ver a dónde lo iba a poner aquí tenía el corvo aquí los tornillos que envié luego hago voy a meter el corvo y les voy a volar los palitos aire aquí los tornillos que envié luego a Gordy voy a meter el corvo y les voy a volar los palitos aire pero quizás lo llevo de regreso o lo dejo ahí en de Kevin te voy a comer a la vaca aquí dale pues Kevin te buscas el corvo que aquí no lo hayo ahí está por ahí de a dónde por la leña por la leña ah vos la recogiste no 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 pero ese que llevarlo para la casa de Kevin si para él no es que mira yo lo que he pensado hacer es como una bodeguita hasta aquí hasta aquí abajo donde vamos a tener las vacas para ver para qué para tener el sacate para tener el concentrado y tener cualquier cosa no es como una bodeguita y más rápido si y aquella ya no se los tira pues ah ya no le tira aquí como no ya viene enseñando la panza si no que te iba a decir no hable de lejos que no se le escucha ya me cayó mal que ustedes como a mi me gustan las otras camisas celestas que a que le metieron fuego no que me guste la camisa que ustedes me hicieron cajar mal ante mi gente con la camisa ah que te dijimos que andabas una semana con la camisa ah y con esa va igual pero él está volteando al revés no no porque él me gusta más así porque esta cosa es como que me da pica al revés no ah eso es sorgeteado eh estas cositas me da como ansiedad estarme haciendo así hay bola el baile es que hay camisa que que ese boludo este boladito no se que onda que pica yo me agarra aquí ve aquí me agarra y yo cartita le hago así veces ajá es y el cambio de este lado es un lisita pe pero no toda la línea del sorgeteado ajá y a veces de aquí me rosa hay partes que te agarra que te pica me rosa entonces por eso me la pongo así hay partes que a veces silicón le echan y ya sabes que ves o le echan pega loca vaya mirá no les hacen nudito o ves son los nuditos que quedan yo te digo porque yo sorgeteo cuando mi mamá hace las camisas mira nudos te tiene ahí ve si entonces mira pues esto es o son los nudos y un día vas a creerme con eso yo siempre me pongo a hacer el bayuncada y que me molestaba aquí una camisa que tengo y esta bien chiva y vos y yo digo si le corto un poquito menos y le dejo cabalita aquí me va a quedar chulada dije yo y agarro la tierra me quedo chiva y esas dos sorgeteadas vienen lo triste fue cuando me la puse desde aquí me abrió todo así mira vos cuando yo me estiré así para ponérmela toda pero no andaba fuera de casa no hombre aquí en la casa es que mira pues esa costura que trae ahí es como cuando los sacos están cosidos así ve que media vez le dije te fue una horita se te va todo ajá algo así es te quedo así vos te quedo así vos ajá entonces por eso las que siento yo más que aquí en la casa solo así me la pongo también cuando salí ah pero de ese no es cierto mira chulada se ve los palos que están detrás de vos mira mis palos mis palos es el pal de mango se ve es el pal de mango se ve es el palito bueno entonces yo los guarracas yo los traje del río no pero ustedes trajeron el muchiribisco el muchiribisco y nosotros lo cuidamos todos los días jajaja y vos como aquí pasas mira don Nacho si vi no papá vamos a hacer aquí ve una comba por allá tengo un moco pegado cochino nunca te has sacado un moco con el dedo chiquito no yo que el día estaba es que la gente le da paja a uno yo estaba yo estaba yo estaba yo estaba yo estaba yo estaba sentado allá esperando con los chebres y los demás estaba ahí relajeando y me dice me dice uno y vos me dice que onda le y yo seguía haciéndome y así en la nariz y me dice que y que va a haber fiesta pues jajaja y yo le digo hasta la chica en a uno no callate que como se me baja la piscucha pues no se fíjate le digo yo no me imagino creo le dije yo mas que vamos a trabajar le digo yo creo que no va a haber fiesta y vos fíjate ya vos no captaste porque te lo dijo por qué le digo yo te has dado cuenta de la fiesta jajaja 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 y le digo yo se me juega piscucha y le digo yo le digo hoy sigo le hiciste si igual a nosotros cantamos allá así de no pero nunca te ha pasado vos en el en el en algún lugar donde sea público y de repente vos entis un estorbo y rastra y hay gente viéndote ajajaja y vos cuando y vos cuando te pero vos te olvidas que hay gente y te como que se te va la luna y todo eso y de repente la gente te está viendo y vos volteas a ver y todo achicado con este dedo no se puede acercar el moco uno casi solo con este o no solo el dedo gordo se acercar el moco usted yo este jajaja le echaba saliva le echaba saliva le echaba saliva porque se ablanda el moco oiga una guac jajaja se ha fijado se ha fijado que hay veces que tiene un moco uno duro cuando se lo estrago uno siente que de aquí se le des y duele es cuando anda seco ajajaja y duele verdad pero es cuando hay más norte pero ajajaja yo lo que hago es que cuando tengo un moco pegado aquí guacala se te mete como esta se echaba saliva ajajaja yo le meto la saliva y me lo meto así jajaja que va a decir tu novia en este video y después le hago hasta que yo siento ya que ya no tengo imaginate cuando vos estuvieras hablando a tu novia ahorita así en persona frente a frente y te empezara a chillar el moco si que la ni modo dicen que cuando alguno le huele como mamá como que de cada cara se le da el moco jajaja jajaja no una vez iba para mi chavo ah oiga ahí mira eso jajaja ya lo escuché yo yo me paso ahí ahí ella mira para el rio y que horas eran con las chinchas ellas eran como las 7 en la noche a bañarte a bañarte y como nosotros dejan estar cualquier hora nos vamos a meter al rio jajaja y como con el hueco de aqui hay para ahi y como despues que veian peliculas de miedo se iban jajaja no son vivos y aquel se fue adelante y llevaba la hampra y iba detras y empezó jajaja jajaja y yo que yo volteaba a ver y nada jajaja y me chillaba y como algo raro oiga jajaja jajaja y me dejaba jajaja y me quedaba callado jajaja y cuando empezamos a caminar de vuelta jajaja jajaja hasta que pegue la carrera jajaja jajaja pegue la carrera y le digo hasta que ya mas es mas me estaban silbando le digo yo casaca me digo bien le digo pero vos al menos andas lamparo le digo ya cuando vayamos para arriba ya no va a haber nada y ya ya no habiamos bañado ya cuando a donde fue por ahi iba como vi una horqueta ahi ahi esta una ajajaja por ahi esta una y camalba ya cuando venimos ya no o quizas me habiamos metido al agua este lo había ablandado reteado jajaja es como otra cosa yo cuando estaba ya ya este que que ya uno ya agarraba lositos para salir pa como ya viviamos por allá pe 15 años si viviamos por allá pe lejos pe ajajaja y entonces yo venia a ver tele que es de los chepitos nantes no ya quiero ir yo ajajaja yo tambien quiero ir a andar a andar allá venia a ver tele y cuando se me iba como a las 10 hay veces que antes daban películas buenas a las 9 terminaban a las 12 a las 11 y media o a las 11 mira que bojito jevion vamos a ver yo me iba de esa hora no jeve yo no se si a vos bien allá jeve mira donde hay mira donde hay pereje ya jeve y cabalito jeve si bueno papa regresamos en el siguiente video gracias gracias